Tug de Basibé, más de 2.600 metros, el techo de abastación de Baqueira, y ahora vamos girando la cara norte aquí delante, con una cantidad de nieve impresionante, la que tiene Baqueira todavía, y aquí nos espera una bajada fantástica, para apretar los dientes, menuda bajada nos espera, aquí a la izquierda, el día está tranquilito, martes 11 de abril, lunes.